Amigas, amigos, unas 8 y 54 minutos de la mañana, seguimos con más del día de concierto. Ahora vamos a hacer una conexión con nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América. Ella se encuentra en este momento en Bruselas, en Bérgica. La razón es que se está realizando o va a iniciarse una reunión importante relacionada con el tema de los migrantes venezolanos. Y por eso, pues, ella nos va a dar detalles acerca de lo que se da esta reunión y cuál es el objetivo de la misma. ¿Cómo estás, Celia? Gracias por conectarte conmigo. Un fuerte abrazo. Lo mismo, Sergio. Así es. Realmente esta es una reunión que se llama de solidaridad para los migrantes y refugiados venezolanos. Fue anunciada durante esta reunión que se dio en Naciones Unidas entre la Unión Europea y el Grupo de Lima. Y esto ha sido algo que han venido promoviendo, inclusive en conversación con Filipo Grande, que tuvimos en el mes de septiembre, insistía que es fundamental esta reunión. Y decía que es clave porque la Unión Europea y el resto del mundo no tiene idea de la magnitud de la crisis migratoria que hay con los venezolanos debido a que no existe la misma situación que con Siria o con otros países donde hay campos de refugiados. En este caso, los países, América Latina en general, ha acogido a la mayor parte de los cuatro millones y medio de venezolanos ya confirmados por ACNUR. Ahora, estas son cifras oficiales. No significa que no hayan más personas. Y esto es algo que hay que enfatizar. El señor Eduardo Spain, que ha sido el encargado de este esfuerzo conjunto, dice que podrían ser muchos más. Y recordemos, se habla de cinco millones para el 2020. Ahora, lo que se espera durante esta sesión es pedir dinero para que estos países puedan recibir atención. Y también buscar la manera de que la comunidad internacional, países en Europa, países en el Medio Oriente, África, Asia, entiendan cuál es la magnitud y la crisis que viven los venezolanos y por qué están saliendo de su país. ¿Pudiera llegar a pensarse, Celia, que de este tipo de reuniones se le logre dar como tal el estatus de refugiado a los venezolanos? Cosa que todavía no tienen. Así es. Y eso es lo que se está buscando. Recordemos que ACNUR ha dicho que para muchos refugiados, ellos hicieron un anuncio ya hace algunos meses en los que indicaban que los venezolanos deberían ser confirmados o tratados por los países receptores como refugiados, no solamente migrantes, porque a diferencia de otras personas que se movilizan entre un país y otro, los refugiados son aquellas personas que si regresan a su país de origen estarían en peligro. Y es lo que ACNUR ha dicho le podría suceder a los venezolanos si son regresados a su país, no solamente por persecución política. Se está hablando también de la falta de acceso a medicinas, de la falta de acceso a servicios educativos, a servicios básicos para poder vivir. E inclusive el tema de la alimentación es uno de los temas que ellos han mencionado. Si un venezolano salió de su país, muchos de ellos con los que hemos hablado en las fronteras nos aseguran que sus niños estaban muriendo literalmente de desnutrición, que no tenían los alimentos necesarios y que salir de su país fue la única opción para poder sobrevivir. Y es ahí donde el caso que quieren hacer estos miembros de la OIM y de ACNUR es que existe una posibilidad de que estas personas de regresar a Venezuela como está actualmente, simplemente signifique la muerte de muchos de ellos. Y esto es algo extremadamente grave. Ahí están presentes delegaciones de diversos países del mundo, bien sean de una forma o no afectadas por lo que implica la migración de los venezolanos, afectadas no solamente negativamente, porque a veces la migración puede ser hasta positiva. Pero bueno, en todo caso, los países, ¿qué otros organismos están presentes allí u organizaciones, Celia? Bueno, sabemos que hay organizaciones no gubernamentales que han estado siguiendo el tema de la migración hasta el momento, y tenemos algo bien claro en esto, y es que se ha evitado invitar, por ejemplo, al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, oficialmente no se ha hecho una invitación al gobierno interino de Juan Guaidó para evitar que esto se politice. Sin embargo, tenemos entendido que el señor Smolanski estaría aquí en Bruselas participando de algunos de los eventos alrededor de esta conferencia, tratando de hablar acerca de esta situación, pero lo que también es importante es que se ha hecho invitación a organizaciones privadas que podrían hacer donaciones que ayudarían a estos venezolanos. Y como mencionabas, el tema de resaltar de que hay una influencia positiva es importantísimo, y esto lo ha reforzado la campaña de Somos Pana, que se lanzó por parte de ACNUR, para combatir un poco esto de la xenofobia que se ha registrado en países como Perú, como Brasil, donde hemos visto casos fuertes. Ecuador, por ejemplo, donde se hicieron denuncias acerca del maltrato contra venezolanos. Y esto es algo que ha sido importantísimo para ACNUR durante las últimas semanas y meses, y es recordarle a la gente que los venezolanos han colaborado y que son obviamente personas que no salieron de su país por una decisión propia en ocasiones, sino fueron forzados a hacer esta migración. Y esto es parte de lo que se está manejando durante esta conferencia que muestra la crisis que se está viviendo en este país. El tema que mencionabas de los países es también clave. Muchos de estos países, a pesar de que nosotros en la región entendemos qué está sucediendo, no tienen mucha idea realmente de lo que pasa dentro de Venezuela, de los retos que están asumiendo, porque los países receptores han tomado a todos estos venezolanos. Estamos 3.700.000 en América Latina y el Caribe, que hoy han establecido negocios, familias, y que a diferencia, como mencionábamos, de otras migraciones, se han adaptado a estos países. Y esto es gracias a los venezolanos que ya estaban en esas naciones y que les han abierto las puertas en colaboración obviamente con las políticas de cada una de las naciones, pero también debido a que existe un esfuerzo entre diferentes organizaciones para que no se sienta esa migración de la misma manera que en otros lugares. Agradecido, Celia. ¿Esta reunión va a ser solamente el día de hoy? Es hoy y mañana. El día de hoy es una reunión en la que se hace la presentación oficial por parte de los altos directivos. Mañana es un poco más técnica en la que se habla acerca de números, estrategias y definitivamente esta búsqueda de fondos que es fundamental. Te agradecemos mucho este contacto, Celia, y tu preocupación. Una venezolana prestada, digo yo, ¿no? O sea, te bautizamos como venezolana también. Yo sé que no lo eres, pero de corazón por ese trabajo tan abnegado y con mucho cariño que haces también por los venezolanos. Un fuerte abrazo, Celia. Gracias por el contacto, ¿ok? Gracias. Gracias a ti. Gracias por este, por esta conexión. Una pausa, amigas, amigos. Se regresó. Ya vendremos con la última parte de la grabación. Ya venimos.